Es noticia en el informativo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien le había pedido en una carta interceder por los secuestrados de Hamas. El mandatario colombiano en sumisiva señaló que es necesario un cese inmediato de hostilidades e iniciar conversaciones para la liberación de todos los rehenes. Propuso además crear una comisión de paz integrada por varios países para garantizar las liberaciones y ponerle fin al conflicto que ya se acerca a los cuatro meses de iniciar. Colombia y mi gobierno ponemos a disposición los buenos oficios para realizar este propósito. He rechazado y rechazaré enérgicamente actos que supongan la eliminación del otro.